El presidente del Instituto de Cultura, obviamente, teniendo en cuenta también que ya nos estamos acercando, en este caso, a una nueva edición también del Tarahuy Rock. En este caso, uno de los festivales más importantes que tiene la región. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días. Fabián y Mariana los saludan aquí desde Litoral Radio. Gracias por atendernos. Muy bien, buenos días. Gabriel, bueno, finalmente ya han empezado la venta de las entradas de esta edición del Tarahuy. Así es, estamos comenzando hoy o mañana, ahí estamos, porque ya está habilitada la boletería del Teatro Oficial Juan de Viera y también a través de la página de Telco. La verdad que no sé si es hoy que va a estar implementado o mañana, pero ya me habían dicho hoy, averigué temprano, que ya estaba todo listo para poder hacerlo. Salen 4.000 pesos por día y hay expectativas no solamente por la presencia de las bandas nacionales, sino también por una presencia de bandas correntinas que representan a toda la provincia, porque hay bandas de Goya, de Santa Lucía, de Bellavista, así que de corriente. Mencionaste, Gabriel, junto a Telco, están haciendo, hicieron una plataforma para poder vender las entradas. Exactamente. Telco, desde hace algunos meses, viene trabajando en algo que se va a implementar después, que es una boletería también para el Teatro Oficial Juan de Viera. Y bueno, es una herramienta realmente muy útil, por eso, no sé si hoy o mañana iba a estar absolutamente listo, pero estábamos trabajando en eso, porque la intención es que quede un formato que también pueda servir para la fiesta del chamamé. Así que bueno, están los técnicos, tanto de Telco como de Cultura, trabajando en eso. Qué interesante esto, digo, porque también, sobre todo por esta suerte de porcentaje o plus que te suelen cobrar las páginas como para uno cobrar una entrada, digo, también en este caso queda para la provincia. Exactamente, esa es la idea. Tiene una cantidad de aplicaciones asociadas y la intención es que cuando esté el Teatro Oficial, toda la boletería se la pueda hacer online y que vos, bueno, puedas tener como, no sé si alguna vez vieron el tablet que tiene el teatro, pero habitualmente con los boletitos metidos en cada uno de los asientos, bueno, diseñar algo parecido y que puedas ir viendo la ocupación de toda la platea del Teatro Oficial. Gabriel, pensaba en el tema del Tarahui, digo, cómo fue sobre todo estos últimos meses ir organizándolo, ultimando los detalles, teniendo en cuenta también lo económico, digo, la contratación para las bandas, los artistas. Sí, fue un proceso muy difícil porque hay muchos cambios de precios, no solamente en lo que significa la contratación en sí de la banda, sino en lo que significa todo el tema del Tenerife y de pasaje, que es un tema que prácticamente se triplicó en los últimos meses. Y bueno, así que cuando lo cerramos, recién lo pudimos anunciar, quiero decir que fue clave la decisión de Gustavo Valdés de sostener el festival, porque en un momento prácticamente íbamos a desistir, pero bueno, finalmente la decisión del gobernador logró que esto se pueda seguir haciendo, que se haga sostener un festival que ya tiene 13 o 14 años y que también está metida en la agenda regional. Así que es una muy buena oportunidad, no solamente para poder disfrutar de las bandas nacionales, sino esto de generar visibilidad y trabajo para las bandas correntinas. Gabriel, en ese sentido te consulto muchas veces, hemos hablado con artistas y la respuesta es que sí, por supuesto es un gran escenario en el cual estar, pero pasa esto de estar en horarios donde la visibilidad es mucho menor, digo, la siesta, el sol y demás. ¿Cómo va a ser este año? ¿A qué hora van a estar las bandas locales? ¿Van a también funcionar de la misma? Hay una cuestión de armados que también por la GIFA pasa en la fiesta del Sanomé, el armado de la técnica de las bandas nacionales requieren una cuestión y las bandas locales requieren otra, entonces habitualmente se agrupa, a pesar de que en algunas oportunidades hicimos un ensamble, una mezcla, digamos, bandas nacionales, bandas locales, vamos a tratar de mejorar eso, pero la verdad que hay mucha diferencia en el armado de una banda nacional con una banda local. Lleva mucho tiempo, digamos, ¿no? Gabriel, pensaba en lo que va a ser, digo, va a haber un solo escenario, ¿cómo vienen distribuyendo eso? Un solo escenario por una cuestión estrictamente económica, y también estamos trabajando en el Banco del Corrientes que va a intentar hacer otro escenario como paralelo para algunas bandas que no son las que están difundidas aquí, y que van a acompañar, de alguna manera también, como entre banda y banda, entre armado y armado. O sea, eso están ultimándolo para tratar de justamente tener ahí... Estamos terminando de definir, exactamente. Pero bueno, está todo como encaminado y la verdad que a pesar de que nos costó mucho, pudimos salir adelante con un armado muy razonable. 4.000 pesos, entonces, la entrada, Gabriel, entre hoy y mañana ya la pueden adquirir en el Teatro Vera o en la página de Telco. Exactamente. Bien. Bueno, Gabriel, te agradecemos el tiempo, es muy interesante y estamos atentos a esto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura de la provincia, charlando con nosotros sobre lo que va a ser esta nueva edición del Tarahui Rock, en este caso, que ya tiene su fecha confirmada, 14 y 15 de octubre, que viene ultimando detalles, sobre todo por ahí...